Condenas de prisión para los dirigentes del partido neonazi griego. Nikos Michaloliakos, líder de la formación Amanecer Dorado, fue condenado el miércoles a 13 años de cárcel por un tribunal de Atenas, que lo declaró culpable de haber dirigido una organización criminal. Otros jefes del partido, incluido el eurodiputado Ioannis Lagos, también fueron condenados. Lagos perderá su inmunidad parlamentaria a petición de Grecia, una vez que se emita su orden de arresto. El tribunal también condenó a cadena perpetua a Georgos Rupakias, un miembro de Amanecer Dorado, por el asesinato del rapero antifascista Pablos Fisas en 2013. Ese crimen conmovió a Grecia y obligó a las autoridades a procesar al partido neonazi, responsable de asesinatos y violencia contra migrantes y activistas de izquierda desde los años 90, pero que había gozado hasta ahora de una impunidad casi total. Tras cinco años y medio de audiencias, el Tribunal Penal de Atenas calificó la semana pasada a la formación de organización criminal. 50 de los 68 encausados fueron declarados culpables de dirigir o pertenecer a una organización criminal, asesinato, agresiones o posesión ilegal de armas. El largo proceso judicial provocó el declive progresivo de Amanecer Dorado, que pasó de ser la tercera fuerza política en 2015 a quedarse sin diputados en las últimas elecciones legislativas en 2019.